Adiós Me tengo que ir de aquí, no quería que pasara, pero acaba de ocurrir que en tu muralla, ya no hay sitio para mí, y aunque no comprenda nada, me tengo que despedir. Y así que gracias por lo vivido, por la batalla que hemos perdido y que me han enseñado que hay un campo florecido que puedo enfrentarme sola a este mundo. Adiós Adiós Adiós